Hey, miles de personas nos han contado que no es fácil llevar este tipo de vida y beber Pepsi al mismo tiempo. Vale, aquí tenéis Junior, el nuevo envase personal y rompible que se puede abrir y cerrar y conserva todo el gas. Junior, el nuevo envase de Pepsi, porque tu vida es una locura. En Pack de Cuatro.